Aunque no pude ser yo ¿Quién te brinda la calma? Aunque no pude ser yo ¿Quién te lleva a la cama? Alguien entrega su cuerpo ¿Qué mejor tiempo de tu vida? ¿Quién recorre tu piel? Te deseo que seas feliz Aunque no pude ser yo Dueño de tus caricias ¿Quién te brinda sus ojos? Al quitarte la ropa Aún los celos me matan Hoy que tu ardiente cuerpo Otro disfruta Te deseo que seas feliz Aunque no pude ser yo ¿Quién comparte tus noches? ¿Quién embriaga sus ojos? Al quitarte la ropa Aunque los celos me matan Ya que tu ardiente cuerpo Ya será mío Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz